... ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Interrumpimos la transmisión habitual de Ufrovisión al canal de la Universidad de la Frontera para mostrarles una tremenda iniciativa que se está desarrollando a esta hora en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco. Se trata de la Feria de la Biodiversidad y también del Buen Vivir. Una feria que abrió sus puertas hace tan solo algunos minutos y que ya congrega la atención de todos los temuquenses quienes se han agolpado hasta acá porque es una iniciativa que es organizada por la Mesa de Mujeres Rurales y que va a estar hasta mañana mostrando diversos productos del campo, trayendo lo mejor del campo directamente a la ciudad. Hay castañas, hay manzanas, hay distintos licores, hay también conservas, ají y en particular uno de los tantos puestos que se ha robado la atención de los temuquenses es este, el de Gorbea. ¿Por qué? Porque aquí tienen de todo lo que se puedan imaginar, está acá. Como les decía, hay conservas, hay galletas y hay unas pastas de ají que hasta ahora se están robando todas, pero todas las miradas. ¿Por qué? Porque tienen productos salados, pero también mezclan frutas, ¿cierto? Cuéntemos un poquito de este producto estrella, de sus pastas de ají. La pillamos probando una de sus propias pastas, ¿cierto? Cuéntemos un poquito. La con maqui, la con maqui la hice pensando en que el maqui tiene antioxidantes y el ají también, el ají es curativo para el cáncer. Dios mediante que el próximo año, Dios quiera que venga la tercera versión de esta fiesta y voy a traerlo con sus propiedades. Y nos va a sorprender quizás con otra variedad, ¿o no? Exactamente, sí. Oiga, ¿tiene con maqui, tiene con arándano, con qué más? Tengo, sí, tengo con arándano, que es este, que yo prácticamente lo estoy haciendo 50 y 50. O sea, si ustedes me dicen, el kilo de ají tiene 50 de ají, 50 de arándano. Oiga, ¿tiene pastas saladas también? Saladas, como una pasta de ajo. Y un licor también estrella acá. Eh, sí, lo traje sin etiqueta. ¿Y licor de ají? Sí, pero lo traje sin etiqueta. No importa, pero cuéntenos un poquito, a la gente igual le gusta mucho eso, es bien innovador, ¿cierto? Vamos a estar mostrando un poquito. Sí, sí. A ver, este. No, está con etiqueta. Ah, este está con etiqueta, mire, se rompió. En el viaje se rompió. No se preocupe, sí, mejor, es artesanal hecho con sus propias manos, ¿cierto? Con harto cariño, ¿sí? Este es un licor de aquí. Este lo vendo mucho yo para la comercialización de este producto, se va mucho para la zona norte. A la gente le gusta harto, es bien innovador. Sí, sí, sí. Y si usted lo necesita degustar, se encuentra con los dos sabores. Bueno, entonces ahí la gente que anda buscando algo distinto lo puede encontrar acá en esta feria. Muchas gracias y que le vaya bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Como pueden ver, son distintas las emprendedoras, son más de 25 las que traen productos de distintas partes, en particular de la provincia de Cautín. Son más de 700 las mujeres que son parte de esta mesa y que han querido traer sus productos hasta acá. Esta feria va a estar abierta hasta el día de mañana. La entrada es totalmente gratuita y va a poder encontrar distintos productos, todos elaborados a mano con el cariño de las mujeres del campo, mujeres en su mayoría, más del 70% indígenas, quienes han querido mostrar parte de su cultura, parte de las tradiciones y traerlas acá directamente a la plaza Aníbal Pinto de Temuco. Como les decía, la feria va a estar abierta hasta el día de mañana. Eso de las 7 de la tarde recién va a cerrar sus puertas, así que quienes busquen algo exclusivo, algo elaborado con cariño de nuestra tierra, lo pueden encontrar directamente acá. Buenas tardes. Buenas tardes.